Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amigo Enrique Ford En el día de hoy, amigos, les traigo una nueva partida en Bomber Friends De verdad, espero que les guste No olviden suscribirse y regalarme un gran like, amigos, al final del vídeo Que hoy vamos a jugar una batalla sin arena 7 Muy bien, estamos comenzando la batalla Hay que tener mucho cuidado porque aquí las cosas se ponen bien difíciles Cuando se trata de... Ah, por tonto Bien, amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado En primer lugar Y me gané esto Bien, pasamos ya Espero de verdad que les haya gustado No olviden suscribirse y regalarme un gran like al final del vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Arena 7 Spooky Hall Hollow